Bueno, vamos a empezar con la tercera guerra mundial de la farándula entre Niurka Marcos, tin, 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 que me suena en la campana por ahí, y de este lado, José Manuel Figueroa. Yo me quedé, yo creía que yo sabía todo en este maravilloso mundo del espectáculo, pero, oh, sorpresa, resulta que en una entrevista a José Manuel Figueroa le preguntaron por el desempeño de Emilio, que lo estamos viendo aquí en pantalla, el hijo de Niurka, que se encuentra en un reality show participando, en donde también estaba su novia. Y resulta que, ay, José Manuel Figueroa cometió el peor error que puede cometer un hombre, y es decir que nuestro hijo no tiene el papá que nosotras las mujeres dijimos sabemos que es el padre. Y esto sucedió cuando le preguntó a la reportera, José Manuel, ah, el papá de Emilio no es Bob Ilario, sabiendo todos nosotros que el padre de Emilio es Juan Osorio. Esto hizo que Niurka Marcos explotara. Y vean lo que dijo de El Cantante. ¿Oye, no es hijo de Bob Ilario, no? No, estoy preguntando, no sé, no sé, estoy preguntando. Ah, ok. Bueno. Se ha rumorado que es de Bob Ilario. Ah, ok, bueno. Bueno, olviden, corten eso, por favor. José Manuel Figueroa, Bobito. Mi hijo sabe quién es su papá, fue cuando yo conocí a Bobby, ¿eh? Y Emilio había nacido en velo de novia. Y su papá sabe quién es su hijo. Pero tú no sabes dónde metes el... ¿eh? Por eso estás con la pendeja que no tiene cerebro igual que tú. Eso y muchas cosas más, dijo Niurka Marcos. Y también platicó, dice, de una supuesta relación que había tenido ella de tan solo ocho horas con José Manuel Figueroa, de la cual mucha gente no tenía conocimiento y que dijo, por eso no quiso estar contigo. No, 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 no.